Por lo menos lo esperaba, ya te amaba Deja hablar mi corazón, no sirvió de nada Me volví rotundamente, enamorarme tan de repente Te he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, y eso no debió pasar Tú me miras como un juego, yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no, no puede ser Mis heridas no han sanado, y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Has destrozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto, yo a tu lado, te he enamorado Sé que juraste nunca engañarme o traicionarme Y hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú, que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú, que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada No sé qué me hizo regresar Será que no pude olvidar completamente tu cariño De nuevamente cometí el mismo error Nada aprendí de mi desilusión contigo De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar Que fue tanto yo, mi cariño Que triste fue mi despertar Otra vez vuelves a engañar Igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si ya no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme una herida De nuevo mi alma rota Porque volví contigo Es difícil aceptar que se acabó Que te has marchado de mi lado, vida mía Dos recuerdos martirizan mi existir Pues te sigo adorando todavía Este adiós que me llevó sin avisar Dudo mucho que mi amor lo mereciera Hoy yo siempre me entregué sin condición A tus pies tenías de mí la vida entera Hoy espero que tu rujo sea el mejor Que te quieran más que yo Y que seas feliz por siempre Ojalá que no te falte comprensión Y que no te hagan llorar Porque has de ver lo que se siente Este adiós me ha tumbado Y lloraré Porque tú eres todo lo que yo soñé Este adiós me ha golpeado sin piedad No viviré si aquí a mi lado tú no estás Como me ha ido Es un secreto Estoy aquí llorando aún por tu partida Pues desde que no estás conmigo Vida mía Me he dado cuenta de lo mucho que perdí Hoy me arrepiento Mi torpeza Debí decirte cuánto y tanto te adoraba Más fui cobarde y permití que te marcharas Sé que es mi culpa que ahora estoy aquí sin ti Sin tu calor Sin tu tenura En este mundo gris de amargura Sin tu mirar Sin tu sonrisa Sin el cariño Que me hacía tan feliz ¡Oh, oh, oh! ¡Yé, chéle, pibiteros! ¡Qué bárbaros! Voy a hacer como tú eres conmigo Voy a hacer que superas lo mismo que yo Ya verás Ya verás Que las mentiras No se olvidan Te voy a hacer que pagues Muy caros tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé Por mucho tiempo Y sin reclamos Ahora me he cansado De verás Ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta Que será mi manera Desde ahora Quien habla Soy yo Aunque quieras o no O si acaso Te quieres marchar La puerta abierta está Porque quiso el destino Que yo te conociera Cuando somos prohibidos Cada cual tiene dueño El corazón Aunque ya no quisiera Volver a acariciarte Tus ojos me provocan Que te devore a besos mi amor Mi mente se confunde Cada vez que te miro Sé muy bien que eres lumbre Y no debo meter Las manos en el fuego Se ha vuelto inevitable Que yo te esté queriendo Nunca voy a olvidarte Aunque para mí Seas un amor prohibido El encuentro se deslice, tocando tu cuerpo me vas a llorar, lo siento por él, pero más por ti, podrán sacarme del camino, pero tu recuerdo se queda conmigo, porque yo fui y lo sigo siento y no seré el amor de tu vida, y aunque maldígas el haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Tú eres la causa de todo mi sufrimiento, la causa que mi corazón se va muriendo, la causa que mis ojos tengan que llorar. Tú eres la causa que ya no te crea nada, la causa que duerma abrazado de mi almohada, la causa que yo estoy aquí y tú no estás. Y tú, que te ganaste, dime cuál fue tu gran premio, acaso alguien te entregó un gran trofeo, o simplemente es que fui yo tu diversión. Y tú, que prometiste amarme por toda tu vida, veo que no has muerto corazón, aún sigues viva, o simplemente es que a ti ya se te olvidó, que te amo yo. ¿Dónde estoy ganando, chiquita? Dejo en el buro, solo una carta, Donde me dice, que ella no me ama, mi pecho sangró, por esa vaga, que me enterró, con sus palabras. Que en gratitud la suya, de abandonarme, después de darle todo de mí. Que en gratitud la suya, por destrozarme, por provocarme, es de sufrir. Que en gratitud me tuvo, porque a mi amor, sin importarle, hoy lo deja morir. Quiero que me digas, si te quedará, o si de mi lado tú te irás. Si no quieres nada de mi vida ya, quiero que me digas la verdad. Dime todo lo que tú sientes por mí, pero no me vayas a mentir. Si tan solo soy un juego para ti, o tal vez conmigo eres feliz. Dime la verdad, si ya no me quieres, pues te noto muy diferente. Si te quieres ir, no voy a detenerte. Si es su decisión, adiós y muy buena suerte. Música Quisiera no mirarte nunca más, pero no puedo. Música Quisiera que salieras de mi mente y no volvieras nunca más. Música Quisiera no sentir este dolor que estoy sufriendo. Música Hay veces que te sueño y no comprendo como pueda yo escapar de ti. Música Quisiera llegar hasta tu casa y decir cuanto te quiero. Música Música Quisiera hasta tener tu linda cara entre mis manos y besarte. Música Pero ahora que lo entiendo yo no acepto que no quieras ya jamás saber de mí. Música Te buscaré, te pediré perdón, porque no puedes dejar morir. Música A un amor que has vivido así. Música Te seguiré, yo te amaré. Música Y si tu vida ya no está en mí, no queda más que vivir sin ti. Música Te buscaré, te pediré perdón, porque no puedes dejar morir a un amor que has vivido así. Música Te seguiré, te seguiré, yo te amaré. Música Y si tu vida ya no está en mí, no queda más que vivir sin ti, sin ti. Música Música